Ahí estamos grabando ya. Se están viendo los chiquillos también. Se han quedado... Ya vienen entrando. Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a pasar la... Potencia. Lo primero que voy a decir con respecto a la función potencia, voy a definir su forma general. Pero vamos a hacer al tiro la diferencia con la función exponencial, porque algunos la confunden. La función potencia es esta. Si usted se fija, la variable, es decir, la X, que usted va a reemplazar como dominio en esta función, está en la base de la potencia. Es diferente a la función exponencial. La función exponencial... En esa forma. Que es la que nosotros vimos en matemáticas comunes. ¿Ya? Es diferente. Porque tiene una gráfica diferente, se comporta distinto, y existe, ¿no es cierto?, o digamos, modela fenómenos diferentes a los fenómenos que modela la función potencia. Bueno, y además que lo dice por su nombre, exponencial por exponente, y por potencia o ente por potencia. Sí. Por la base, obviamente. Exactamente. Pero que como cuando hablamos de potencia, algunos pueden incluir en la potencia también el exponente, por eso hago la diferencia. ¿Ya? Porque algunos se pueden confundir al ver esto, ¿no es cierto?, pero hago la aclaración inmediatamente para que cuando hablemos de esta función, que es la que vamos a ver ahora potencia, no confundamos con la función exponencial, que es la que vimos, ¿no es cierto?, en matemática común, y vamos a seguir viendo, porque estamos viendo función logarítmica en este momento, pero vamos a hacer también un paralelo con la función logarítmica y la función exponencial. ¿Ya? Así que son cosas diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver los siguientes casos. Esta función potencia, si usted se fija, yo puedo variar el valor de A y el valor de N. Entonces, el valor de N puede variar de dos maneras. Digamos, cambiando la función, haciendo una variación en la función. Puede ser impar ese exponente o puede ser par. Y aquí yo tengo cuatro alternativas en A. La primera es que sea positivo o negativo, ¿no es cierto? A. Y dentro de cada una puedo tener un entero o puedo tener un racional. Entero o racional. con estas una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis alternativas, ¿no es cierto? Se van dando las distintas combinaciones de la función y con esas combinaciones se van dando los gráficos diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a agruparlo de la siguiente manera para tratar de resumir todo esto y no se nos haga un enredo tan grande. Porque, digamos, es bastante simple saber, digamos, la diferencia entre un tipo de gráfica y el otro tipo de gráfica. Entonces, nos vamos a referir primero al exponente, impar o par, porque esa es la mayor variación. ¿Sí? Vamos a poner aquí par. Impar. Vamos a hacer aquí un plano cartesiano chiquitito. Aquí el otro. Para mostrar la diferencia en la figura. Una función potencia que tiene el índice par, la figura siempre va a ser parecida a una parábola. Y digo parecida porque la única función potencia que tiene una parábola propiamente tal es la función donde el n es 2. Antiguamente ustedes, o sea, digamos, en años anteriores aprendieron esa función como la función cuadrática. Y la función cuadrática es un tipo de función potencia. Es una función potencia en donde nuestro n es siempre 2 y vamos cambiando el x nomás. Pero siempre el n es 2. Lo que se llama función cuadrática. ¿Ya? Entonces, esa función cuadrática la figura es una parábola. Así. ¿Ya? Entonces, todas las funciones que tienen los índices par son así. ¿Pero por qué digo que parecido o similar a una parábola? Porque ya vamos a ver la diferencia digamos con cuando vamos cambiando el a cómo esta parábola puede cambiar. Y ya no es una parábola propiamente tal sino que se asemeja a una parábola. Y cuando el índice es impar la figura que se forma es esta. ¿Ok? Como una s. Cuando el índice es impar. Entonces, si usted se fija aquí hay una gran diferencia del punto de vista del recorrido de la función. Por eso estoy haciendo esto digamos para que podamos ver el recorrido. La función potencia, el dominio son todos los reales sin excepción. Porque usted puede usar si usted se fija aquí en los x el dominio recuerde que es el eje x puede usar el x que usted quiera. No hay restricciones para poner aquí en la base el x que usted quiera. Está lo mismo. Así que el dominio son todos los reales. Pero el recorrido Espere, profe. Me perdí. ¿Dominio de los reales en general para la función potencia? Claro, para la función potencia. No hay restricción en el dominio para esta función. Puedo usar todos los reales negativos y positivos. No hay problema. El 0 también. Pero el recorrido depende del tipo de exponente que tú tengas. Porque si el exponente y bueno, y también de la después vamos a ver que también depende de la si tú pones un exponente par como es el primer caso que está aquí en la columna que hicimos acá en esta tabla comparativa si tú te das cuenta recuerden que el recorrido es los valores de i. si los índices es par en este caso el recorrido solamente puede ser los reales positivos más el 0. Por ahora. Ya. Vamos a hacer otra declaración más. Porque si usted se da cuenta aquí los i negativos no están en la función. si el índice es par. ¿Ok? Y esto es por lo que hemos explicado ya muchas veces. Voy a borrar esta función exponencial porque ya lo explicamos. Dijimos que era diferente solamente lo escribí para hacer la aclaración de que son dos cosas distintas. Entonces miren. ¿Por qué cuando el índice es par solamente mi recorrido son los i positivos? Porque si yo por ejemplo elijo el 2 como dominio ¿no es cierto? Lo elevo a 2 mi función potencia multiplicada por 1 vamos a hacer que A valga 1 ya. A vale 1 en más. Entonces eso me da 4. Pero si elijo el menos 2 al cuadrado eso también me da 4. Porque multiplico menos por menos me da más. Entonces aquí para para X menos 2 y para X2 ambos me dan 4 aquí y acá y por eso que solamente los i son positivos. Ahora ¿Pero qué pasa ahora con las A? ¿Qué pasa ahora cuando yo cambio o voy variando el valor de A? El signo y el tipo de número entero o fracción. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es con el signo. Cuando el signo es positivo de A independientemente si es entero o fracción siempre la parábola o esta semejanza de parábola va a apuntar hacia arriba. Es decir, va a ser parte del recorrido de las i positivas. Si la A es negativa automáticamente esta viene vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de color aquí vamos a borrar para tratar de hacer un resumen y que se entienda vamos a poner aquí el color verde entonces color verde el negativo está de color verde también con entero y racional ¿no es cierto? Entonces cuando la 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 letra A es decir, el número que acompaña a la potencia en este caso era el 1 pasa a ser negativo independientemente si es un número entero o racional la parábola apunta hacia abajo. Va a ser igual que la parábola positiva pero apuntando hacia abajo. Ahora cuando el exponente es impar y A es positiva entonces tenemos esta figura que nosotros vemos aquí es decir tenemos una función vamos a escribirlo aquí con rojo porque el positivo es el rojo tenemos una función creciente recuerden que ese concepto también lo vimos ¿qué significa que una función sea creciente? significa que si aumenta el valor de X también aumenta el valor de Y que es lo que pasa aquí nosotros vamos aumentando desde aquí X vamos avanzando hacia los positivos vamos aumentando 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 y ¿qué pasa con la Y? la Y también va aumentando 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 hacia arriba eso es una función creciente vamos aumentando X también aumenta Y pero ¿qué pasa cuando tenemos un exponente negativo o sea un exponente impar ¿no es cierto? un exponente impar y tenemos una una A negativa ahí se mantiene la forma pero se invierte la función y la función pasa a ser decreciente la figura se hace de esa manera ahí y entonces ahí tenemos una función decreciente ¿qué significa una función decreciente? significa que a medida que aumenta el valor de X el valor de Y disminuye estoy tratando de de resumir todo esto para que le pongan un poquito de raciocinio al tema de las de las funciones y no se lo aprendan de memoria ¿ya? porque se aprende puede aprenderse de memoria a la función par positiva para arriba la función par negativa para abajo la función impar positiva es creciente la función impar es decreciente pero traten de digamos de ir agrupando los conocimientos para no aprenderse las cosas de memoria porque de esa manera se lo aprende de manera más permanente no se le olvida mañana ¿ya? entonces una función decreciente recuerden que es una función donde se aumenta X disminuye Y entonces si usted se da cuenta la función que está en verde usted empieza a avanzar con las X a la derecha empieza a aumentar el valor de X y empieza a pasar con el valor de Y empieza a disminuir cada vez se hace más bajo más bajo más bajo entonces hablamos de una función decreciente ¿no sé? y aquí tenemos ¿no es cierto? las cuatro alternativas principales las cuatro alternativas principales todavía no hablamos de los enteros y de las fracciones pero eso hay una modificación muy no es tan leve pero no es tan importante como esta ¿ya? entonces ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿alguna consulta? yo creo que ninguna profe por el momento según yo ¿los demás? profe entonces si es impar sería decreciente sería la X aumenta y la Y disminuye y si fuera par las dos aumentan ¿cierto? eso sería no A ver que sea par o impar determina la forma de la función cuando es par es una parábola cuando es impar es una S ¿ya? ¿estamos de acuerdo con eso? lo que hace que una función sea creciente o decreciente en el caso de los que son impares es que la A depende de si la A es positiva o negativa ¿cierto? exactamente sea positivo o negativo el exponente par o impar determina la forma de la función ¿sí? el número que acompaña la base que es la A si es positivo o negativo determina si la función es creciente o decreciente para el caso de los impares porque para el caso de los pares la función es creciente y decreciente al mismo tiempo ¿sí? en ambos casos solamente que el positivo la parábola apunta hacia arriba y en el negativo la parábola apunta hacia abajo pero sigue siendo exponente par cuando el exponente es impar entonces nosotros decimos que la función es una S y entonces para los para la A positiva es creciente y para la A negativa es decreciente no sé si ahí se ordenó un poco los conceptos en y ahora ya ya perfecto ¿alguna otra consulta? para memorizarme la más fácil puedo decir que la creciente es la S ¿cierto? la S ahí que se forma claro la forma S es la que tiene la característica de ser creciente o decreciente ¿no es cierto? dependiendo del del signo de A claro ¿no es cierto? puedes usarlo también como como una herramienta ¿ya? pero en ningún caso decir que las funciones la función potencia con el exponente par puede hablar de creciente o decreciente en el caso aquí de la columna izquierda porque estas funciones no son creciente y decreciente sino que son al mismo tiempo creciente y decreciente por ejemplo la función que está en azul ¿no es cierto? que apunta hacia arriba que tiene la A positiva en la primera mitad cuando los X son negativos la función es decreciente pero cuando pasa el cero hacia el otro lado la función se transforma en creciente porque aquí a medida que yo aumento la X iba disminuyendo ¿no es cierto? cada vez Y vale menos 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 hasta que llegamos al cero y también Y vale cero pero cuando pasas a los positivos de las X la Y vuelve a crecer nuevamente se devuelve y ahora se transforma en una función creciente ¿estamos de acuerdo? para que no confundamos cuando hablamos de creciente aquí o de creciente lo que yo escribí en rojo y en verde me refiero a toda la función es decir con exponentes impar y la A siendo positiva la función siempre es creciente en todo momento y para exponentes impares también pero con A negativos la función siempre es decreciente en todo momento que es lo que está en verde ¿estamos de acuerdo? entonces aquí yo puedo decir que el recorrido de la función potencia también puede ser todos los reales pero negativos incluido el cero ¿cuándo? cuando el índice es cuando el exponente es par aquí y la función tiene un A negativo ahí el recorrido es ¿no es cierto? todos los reales negativos incluido el cero pero cuando el índice es es impar perdón cuando el exponente es impar el recorrido son todos los reales porque la función va desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba ¿ya? entonces en resumen nosotros podemos decir hablando de dominio y recorrido que ¿no es cierto? el dominio siempre en esta función son todos los reales pero el recorrido depende de el exponente si N es par ¿no es cierto? y A es mayor que cero es decir es positivo entonces el recorrido es igual a todos los reales positivos incluido el cero ese es un caso el segundo caso del recorrido si N es par y A es menor a cero es decir es negativo entonces el recorrido son todos los reales negativos incluido el cero y el tercer caso del recorrido si N es impar ¿no es cierto? voy a borrar eso de ahí si N es impar entonces el recorrido son todos los reales porque ahí la función va desde los positivos a los negativos o de los negativos a los positivos ocupa todos los reales solamente que es restrictivo el recorrido cuando N es par ¿ya? bien ¿alguna consulta con respecto al concepto general? ¿profe? sí dígame ¿podría repetir la tercera es que me fui por un segundo y no entendí bien eso? nada más que eso le pedí ya ¿entendiste la primera y la segunda ¿no es cierto? sí ya porque la primera y la segunda es el número uno es este gráfico que está en azul el recorrido número dos es el gráfico que está en verde aquí y el recorrido uno tres es este completo tanto para el azul como para el verde porque si el exponente es par es impar la función ocupa todos los hipos los positivos y los negativos decreciente y los negativos y los positivos en la creciente por eso que decimos si el recorrido si N es impar el recorrido son todos los reales porque ocupa todos los números no hay restricción ahí ¿estamos de acuerdo? gracias ya ahora ¿por qué pasa eso? eso pasa porque ya expliqué acá arriba qué pasa cuando el exponente es par pero miren lo que pasa cuando el exponente es impar y yo tengo uno por menos dos elevado a tres ¿no es cierto? y yo leo eso a a tres entonces tengo menos dos por menos dos por menos dos ¿no es cierto? entonces multiplico menos dos por menos dos me da cuatro positivo pero por menos dos que es negativo me da menos ocho entonces me da un número negativo no me da positivo como en el caso de acá que una base negativa también me da un resultado positivo aquí no cuando el cuando el la base ¿no es cierto? perdón el exponente es impar siempre la última multiplicación me va a dar un positivo por un negativo y por eso que el resultado siempre me va a dar negativo por lo tanto cuando el exponente es impar o el tres ¿no es cierto? el menos dos ¿no es cierto? elevado a tres es menos ocho y el dos elevado a tres es ocho positivo ¿sí? entonces tengo dos resultados diferentes por eso que ocupa todos los reales porque los resultados van a ser positivos y negativos ¿ok? dime un segundo ya ahora quiero dejar de compartir un poquito la pizarra y quiero que veamos el geogebra para que veamos ahora qué pasa con los números enteros y las fracciones porque nos falta definir eso ¿no es cierto? ya definimos todo lo demás y vamos a ir viendo también estos ejemplos que vimos recién ¿no es cierto? para que veamos gráficamente a lo mejor ahí queda más claro también para aquellos que están con dudas aún voy a dejar de compartir aquí vamos a abrir el geogebra recuerden que esto ustedes lo pueden abrir en su celular en su computador en lo que tengan y lo pueden hacer funcional ahí para cuando tengan dudas de cómo es una función cómo se grafica en fin entonces vamos a poner aquí la función f de x ¿no es cierto? igual a que a menos 3 la a es negativa ¿no es cierto? por x pero lo vamos a elevar a un número par el 2 ¿se dan cuenta? y la gráfica me da hacia abajo ¿sí? lo ven ¿no? ahí está en verde pero miren vamos a cambiar esto y lo vamos a dejar como 3 positivo y queda hacia arriba recuerden que el 3 está es la a ¿no es cierto? y el 2 es la n nuestro exponente ahora ¿qué pasa si esto yo lo elevo a 3? a un a un impar ¿ven? ahí está la s y si el 3 es negativo la función se hace decreciendo ¿estamos claro ahí? eso es lo que dijimos hasta ahora ¿alguna duda hasta ahí? respecto a las gráficas no no perfecto de hecho ahora se entiende todos los conceptos que usted dijo ya perfecto entonces pero ¿qué pasa si yo ahora transformo este menos 3 en menos un medio? ahí está menos 1 era menos 3 menos 1 y ahora vamos a poner menos un medio miren lo que va a pasar con la función alrededor del 0 ya miren ahí el origen del plano cartesiano el 0,0 miren lo que pasa ¿se dieron cuenta o no? ahora voy a hacer más pequeña la fracción vamos a poner un octavo ahora más pequeña un dieciséis ¿se dieron cuenta? cada vez este sector de la función es más ancho y eso por una razón muy simple porque si ustedes multiplican un número que reemplazan aquí en el x por ejemplo el 2 por 1 partido por 16 el resultado de ahí es un resultado muy chiquitito entonces porque en el fondo están dividiendo 1 por 16 ya eso es exactamente 0,06 bueno 0,063 es decir están achicando si ustedes tienen un número 2 están achicando ese 2 a ese número ¿ya? y entonces si yo me acerco aquí ¿se dan cuenta? claro ahí se empieza a notar ¿no es cierto? que la función ha ido déjenme correr un poquito aquí se ha ido ¿no es cierto? se va más el detalle y ve cómo va la curva ¿no es cierto? pero la variación es muy pequeña es muy pequeña mientras más chiquitita es la fracción y por eso que la función se estira se estira muchísimo en ese sector ¿ya? y lo mismo pasa con las funciones que me 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 muestran una parábola o una o una semejanza parábola cuando el exponente es es par vamos a poner el exponente 2 ¿no es cierto? miren cómo cambió cómo se hizo de ancha y la base me voy a alejar mientras más pequeño es la fracción más ancha es la parábola en la base ¿ven? porque por el mismo principio porque va a costar más despegarse de la i ¿no es cierto? y que la potencia me vaya alejando de la i hacia abajo porque como el número es demasiado chiquitito hace que la base sea siempre chiquitita 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 entonces me cuesta separarme del origen me cuesta alejarme entonces esa es la única digamos alteración que provoca tener una una a entera un número entero o una a con una fracción entonces mientras más pequeña es la fracción más ancha es la base de esta parábola o esta semejanza parábola o más ancho es el paso de la s por el cero y mientras más grande es el entero más cortito es ese ese punto ¿no es cierto? de paso de ahí por el cero no sé si se entiende ¿hay alguna consulta con respecto a eso? ¿duda? ¿duda? ¿alguien más? profe estamos ok profe ¿me escuchas? sí, sí ya es que entiendo eso pero el problema es que a la hora de hacerlo yo sin esta aplicación no sabría cómo hacerlo ¿no sabría cómo graficarlo? sí ya mire vamos a abrir otra aplicación vamos a dejar de compartir aquí yo no se los voy a hacer en el cuaderno porque ah bueno vamos a hacerlo aquí en la pizarra mejor ¿ya? más fácil aún voy a cambiar de página sé que está muy llena supongamos que usted quiere hacerlo en su cuaderno quiere graficar muy simple usted primero crea la función f de x vamos a poner algo chiquitito 2 por x elevado al cubo ¿ya? esa va a ser nuestra función tenemos un valor de a que vale 2 positivo y tenemos un valor de n que vale 3 así que ya sabemos que nuestra figura debiera ser una s porque nuestro exponente es impar y además como es positiva nuestra a debiera ser una s que le siente ¿no es cierto? una s que va de los negativos hacia los positivos entonces ¿pero cómo lo hace usted? muy fácil como se hacen todas las funciones primero hacer una tabla se pone aquí valores de x y aquí pones valores de y entonces vamos a dar 4 valores menos 2 menos 1 voy a incluir el 0 también el 1 y el 2 entonces vamos aquí para f menos 2 eso te pone 2 por menos 2 está reemplazando el x ¿no es cierto? elevado al cubo supone que cuando eleva al cubo tiene que poner un paréntesis ahí porque si uno pone paréntesis tendrías que elevar solamente el 2 al cubo y el negativo no lo tomaría en cuenta lo tomaría en cuenta al final siempre le daría negativo para un exponente impar eso no es trascendente pero para un exponente par sí lo es porque si usted pone el menos 2 elevado a 2 y no pone un paréntesis tendría que poner 4 positivo y después aplica el signo le quedaría el 4 negativo y no le quedaría la forma que corresponde siempre coloque un paréntesis porque eso al poner un paréntesis usted está diciendo que el exponente afecta al número y al signo bueno sabemos que esto me da 8 negativo ¿no es cierto? así que el resultado de f para menos 2 es igual a menos 16 entonces ahí tiene el par profe ¿no sería más 16 que uno empezó con el menos? sí pero si usted multiplica menos 2 recién lo hicimos menos 2 2 por 2 4 positivo o menos 2 menos 8 4 por menos 2 menos 8 y 8 por menos 8 por 2 positivo me da menos 16 ¿se entiende no Joaquín? no si lo entiendes es que lo digo porque empezó con el menos 2 entonces como que no me causa mucha lógica ¿por qué no? empezó en el menos 2 empecé desde abajo ya menos 2 y con menos con menos debería ser más entonces entonces debería ser más 16 pero si el 2 es positivo yo estoy reemplazando la X no el 2 no dije nada fíjese la función aquí ve el 2 positivo y la X es negativa la X es la que yo reemplazo entonces esa es menos 2 ¿ya? ahora vamos con el menos 1 F de menos 1 2 positivo por menos 1 al cubo ¿no es cierto? menos 1 al cubo me da menos 1 así que F de menos 1 2 por menos 1 menos 2 así que para menos 1 el par es menos 2 para 0 es 0 porque si yo elevo 0 al cubo me da 0 y 0 por 2 0 para 1 para 1 f de 1 2 por 1 al cubo eso me da 1 y 2 por 1 me da 2 así que para f de 1 me da 2 y para f de 2 positivo tenemos tenemos 2 por 2 que es el que yo estoy usando el que estoy reemplazando elevado al cubo esto me da 2 por 8 ¿no es cierto? y esto me da 16 así que para f de 2 esto es igual a 16 que es mi par ya pues entonces usted María después se viene al gráfico a este gráfico en su cuaderno el plano cartesiano aquí tiene el menos 2 el menos 1 el 1 y el 2 y aquí tiene el 0 ahora que me está hablando aquí en el chat si Antonio si lo voy a subir ya la clase se grabó ya entonces después usted tiene aquí tiene el 2 por aquí vamos a hacerlo bien chiquitito para que nos alcance supongamos que el 16 está allá arriba debería estar un poquito obviamente más arriba pero por razones de espacio lo vamos a hacer ahí y aquí tenemos el 2 negativo y aquí tenemos el menos 16 entonces usted tiene el menos 2 va con el menos 16 ahí ¿no es cierto? el menos 1 con el menos 2 el 0 con el 0 el 1 con el 2 y el 2 con el 16 positivo y después lo une ahí está nuestra SD entonces el paso por el 0 es muy cortito ¿por qué? porque tenemos un entero que es el 2 ¿no es cierto? si hubiéramos hecho una fracción hubiera dado aquí un poquito más más acostada ¿no es cierto? esa parte y hubiera pasado más cerca por más tiempo paralelo al eje X y esa es la forma de graficarlo y coincide ¿no es cierto? porque tenemos una A positiva una A perdón mayor que 0 y tenemos una N que es impar así que coincide impar forma S A positivo ¿no es cierto? función creciente si hubiera sido menos 2 hubiera sido al revés hubiera sido para allá ¿no es cierto? y si el exponente hubiera sido 2 hubiera sido una U al derecho y si hubiera sido al cuadrado y el 2 negativo hubiera sido una U hacia abajo y eso ahí tienen ¿no es cierto? la función potencia ¿alguna duda chiquillos? ¿consulta? creo que ninguno ¿que dan los demás? con ese ejercicio quedé súper bien profe gracias ya ¿alguien más? ¿tiene alguna duda? ¿consulta? por aquí ok ya chiquillos eso sería entonces me despido el lunes no nos vemos porque es feriado así que yo creo que todos estamos muy tristes por eso muy enojados así que ya nos vemos el próximo viernes ¿ya? oye el próximo viernes yo me tengo que cambiar de casa esta semana ¿ya? por ahí algunos la había contado y justamente el día ¿el próximo viernes dijeron que no había clase? ¿no hay clase? ¿es receso? no es que no tenemos clase con la profesionía la profesionía nos dijo eso pero no sé si será no entonces debe ser así lo que pasa es que ya no habrá perdido con mis fechas pero por esto del cambio de casa ¿ya? entonces ya no nos veríamos nos veríamos toda la próxima semana entonces sí porque nosotros nos vemos solamente lunes y viernes pero lo que les iba a avisar es que si hubiera clase voy a porque a lo mejor en ese momento que tenga la clase todavía no voy a tener internet en la casa porque yo justo me cambio el jueves el día anterior entonces obviamente voy a estar con la casa patas para arriba el día viernes ahí en algún rincón me sentaré ¿no es cierto? voy a hacerle la clase si es que hay y voy a estar con el internet de mi celular ¿no? ¿ya? era para avisarles eso por si acaso estoy medio lento para conectarme algún inconveniente si es que hubiera clase ¿ya? pero si la profesora Sonia dijo que había receso lo más probable es que lo habría ¿ya? ¿ya chiquillos? gracias Valentina que considerada ¿ya? de nada agradezco gracias Joaquín ya chiquillos entonces nos vemos en dos semanas ¿ya? de este lunes al próximo que estén muy bien pásenlo muy bien aprovechen el tiempo chiquillos estudien traten de hacer las guías avanzar todo lo que puedan ¿ya? para que aprendamos eso es lo más importante nos vemos en dos lunes más ¿ya? que estén bien chau profe que estén bien chau 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 chau